Ante los hechos de violencia registrados en los últimos días en el onceavo municipio, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Gúmer Sindo Jiménez Cuervo, declaró que ya se encuentran trabajando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para incrementar la seguridad en el municipio. Nosotros por nuestra parte seguimos trabajando coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno a efecto de incrementar el patrullaje en las diferentes colonias y fraccionamientos de nuestro municipio a fin de poder establecer mayor presencia policial y de una u otra forma haciendo puestos de control para las revisiones correspondientes e inhibir la delincuencia que se pudiera estar generando. Con el fin de garantizar la integridad de los ciudadanos, se incrementó el patrullaje en diversas colonias como la Acetina Gasca, además de tener más presencia policíaca sobre todo en escuelas y lugares públicos, puntualizó. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.